Muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Así que cuanto mejor es el requisito, mejor. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Es que retransmitimos en directo por Facebook también. Y por nuestra plataforma online. Así que aquí se van incorporando nuestros participantes online. ¿Cómo estáis? Muy bien, suplendamente. Bueno, muy bien, gracias. ¿Cómo estamos todos? Bien. Al taller. Nos rememoramos a la infancia. Hoy es un taller para padres, quizá por eso. Exactamente. Entonces, hoy vamos a tratar el tema de envidia. Hola, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Envidia, celos, culpa entre padres, hijos, hermanos y otros familiares. Y otros familiares. Y a todos también. También, también. Ahora vamos a ver. Soy abuela. Bueno, ahora vamos a hablar de la relación yerno-suegra, tal vez. Es muy interesante esa relación, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a hablar. Bueno, nosotras somos Magdalena Salamanca. Y Virginia Valdomino. Ambas psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Está nuestra casa y escuela donde nos formamos como psicoanalistas con otros muchos compañeros. Entonces, bueno, y vamos a hablar de un tema delicado, porque todo el mundo tiene familia. Y además, estos sentimientos de los que vamos a hablar hoy, hola Verónica, buenos días, son sentimientos que a todo el mundo le pasan. Claro, y además la familia es algo como sagrado, ¿no? Que nos toca muy íntimamente. Sí. Bien porque tenemos la mejor familia o bien porque tenemos la peor familia. Bueno, o ni la mejor ni la peor, pero tenemos familia. No, pero el sentimiento, digo, el sentimiento de uno. Sí. Que a veces uno siente que la familia es lo más o que es un horror. También hay un momento del crecimiento, de la constitución, de donde uno piensa así, ¿no? Que la familia es lo más y luego llega la adolescencia y dice, ¡ay, qué horror! ¿No? Te quieres separar de tu familia. Claro, te quieres separar de la familia. Entonces, también forma parte de nuestra constitución como humanos, que hay un momento que estamos pegadísimos a la familia porque es el lugar que nos ayuda a sobrevivir y a crecer. Pero también a veces nos interrumpe, ¿no? Nos impide realizar nuestros propios deseos o nuestros propios gustos. Claro. Pues porque de alguna forma también ayuda a civilizarnos, ¿no? Contribuye a que empecemos a formar parte de una sociedad que tiene unas normas, unas leyes y a la que nos tenemos que incluir de alguna forma. Bueno, lo que pasa es que, bueno, no siempre la familia es algo que facilite esa entrada al mundo, ¿no? A ese mundo exterior. Sí, que en teoría la familia es esa organización que te va a educar y te va a preparar para salir al mundo y para hacerte un ser independiente y capaz de valerte por ti mismo o de relacionarte con otras personas que te ayuden en ese éxito en el mundo. Claro, porque realmente la familia tendría que ser esa plataforma de lanzamiento que acompañe en el desarrollo de cualquier niño o de cualquier niña dentro de una sociedad, de un grupo social. Sí, hasta si lo pensamos bien, hasta en el adulto. La familia realmente debería ser esa plataforma para ayudarte a salir al mundo. No esa plataforma que te detenga, que te limite y que todo lo contrario te quiera poseer para ella y no dejarte salir, ¿no? Claro, porque a veces estas situaciones que estamos nombrando de retención, de querer capturar a los hijos, de impedirles... O a los padres. O a los padres, porque a veces son los hijos los que retienen a los padres y no quieren que estén juntos o que no quieren que salgan con otras personas, ¿no? Todo esto genera patología en la familia. Genera malestar, genera conflicto, confusión. Y incluso a veces vemos situaciones que son muy dramáticas por estas cuestiones, ¿no? Sí. Porque ahí aparecen celos, envidia, agresiones incluso, verbales. Ya no estoy diciendo agresiones físicas, que también las hay. Digo, hay que... ¿no? Claro que tal. Porque claro, cuando uno se siente muy oprimido, se revela. sí porque también es eso que aparezcan esas cosas son una señal de que en la familia pasa algo en esa estructura familiar más bien cuando ya dice los envidias agresiones no de ese malestar nos tenemos que preguntar qué pasa en esa estructura familiar que en vez de cumplir esa función que tendría que facilitar una facilitadora hay algo que está algo perverso en la familia en ese sentido de que se está interrumpiendo esa función estamos desviando el fin que la familia tiene claro estamos intentando por ejemplo hay muchas veces que los padres intentan que los hijos no cometan los errores que ellos han cometido o que hagan el camino que ellos no han hecho porque consideran que es un mejor camino ya le están intentando imprimir a los hijos cuestiones que ellos no han podido hacer o que han hecho medias o que como han hecho consideran que es lo mejor aquí tenemos a mariana que saluda buenos días ayuda pilar araque buenos días david sánchez buenos días jaime agustín rossi hola virginia hola magdalena tengan un buen día mis saludos desde chile jerónimo gonzález castillo buenos días y porque una mujer divorciada cuando sale con su nuevo novio su hijo no quiere nada muy buena pregunta no porque elónimo una buena pregunta claro vamos a ver el hijo encima de la mujer divorciada no el hijo pasa a ocupar casi un papel dependiendo de cómo se lo toma la mujer no pero el nuevo novio puede convertirse en un rival en el amor de la mamá ya el papá es un rival siempre vale siempre va a ser un rival para los hijos frente al amor de la madre vale porque el niño está en una situación idílica con la mamá y de repente en un momento de su desarrollo aparece el papá que te dice no no es tuya entonces ya seas niño niña esto genera una actitud hostil frente al padre vale entonces puede pasar que en estas situaciones donde la mamá se divorcia de papá o se divorcia el papá de la mamá y aparece un nuevo novio el niño en el periodo ese de digamos entre un hombre y otro hombre pues puede llegar a creer que él puede ser el amor de su madre claro es que siempre imaginariamente ok no que lo sea pero en su deseo no imaginario está e incluso la madre contribuye a eso no porque le pone le da una serie de privilegios que cuando salva de no se los daba vale entonces cuando aparece esta tercera persona no que es una persona ajena que no conocemos de nada que conoce la madre pero que el niño no conoce nada pues evidentemente aparece muchas situaciones de rivalidad y de hostilidad y el conflicto y de celos y de digamos que esos son sentimientos humanos siempre van a estar porque porque cuando aparece una en el niño es al principio no es su mamá su primer amor no siempre para todos nosotros fue nuestra mamá nuestro primer amor el amor que conocimos fue de nuestra madre cuando intervino nuestro padre en esa relación separándonos de nuestra madre porque era necesario para nuestro crecimiento que nos fuéramos separando poco a poco de nuestra mamá el papá se convirtió en el rival en nuestro rival no nuestros primeros celos nuestras primeras envidias nuestras primeras culpas claro porque como aparece en un rival le quiero eliminar claro entonces eso genera culpa que es inconsciente porque todos estos sentimientos infantiles que sentimos por primera vez con nuestros padres no se hicieron inconscientes para forman parte de nuestra infancia que si veis cuando cuantas cosas os acordáis de nuestra infancia muy pocas porque caen bajo una cosa que se llama la amnesia infantil se olvidan periodo de latencia se olvidan esas cosas con respecto a los padres pero los sentimientos de celos de envidia de culpa de odio de hostilidad no desaparecen lo que pasa que ahora los ligamos a otras a otras personas ya no es a mi padre es a mi jefe claro que es odio a mi jefe que sea inconsciente quiere decir que vive en nosotros todo ese sentimiento de ese afecto esas tensiones pero no sabemos de ellas conscientemente digamos que nos manejan las padecemos las padecemos y además lo que queda inconsciente es que por primera vez lo vivimos con nuestros padres porque porque lo otro no uno siente los celos y se los tengo la envidia bueno la puede llegar a reconocer o no porque la envidia es un sentimiento que no nos gusta para nada reconocer lo vemos en el otro envidioso es como me envidia pero no es muy difícil verla en uno luego reconocerse envidioso a nadie le gusta el odio no dice que ojo así que qué ganas le tengo madre mía no pero espero lo pensamos siempre con otras personas que nuestra conciencia tolera mejor porque sintamos odio por ellas porque por nuestros padres o por los nuestros seres queridos nuestros hermanos nuestro no hay nuestra moral lo lleva muy mal lleva muy mal sentir odio hacia un ser querido es algo muy mal visto por nuestra moral y como nosotros psíquicamente hablando somos complejos es decir que igual podemos sentir odio hacia un ser amado pero nuestra moral que también forma parte de nuestro psiquismo nos puede castigar por eso y las dos cosas están en uno tanto el odio como la conciencia moral que te dice no debes sentir odio por una persona querida que es más allá incluso de los sentimientos religiosos que todos padecemos porque vivimos una sociedad donde tiene un peso la religión y también de forma aparte tenemos cierta religiosidad tenemos la mente hablando exacto entonces que es más allá de eso todos vamos a padecer todos estos sentimientos y estos afectos que estamos hablando y lo que nos va a diferenciar y lo que nos va a procurar una salud mental es la manera en que los gestionamos como nos toleramos los celos como toleramos la envidia como toleramos la culpa no porque no podemos dejar de padecerlos que eso es lo interesante que cuando nosotros decimos que celos envidia culpa en la familia nos parece una locura máxima pero es una realidad entonces más vale tenerlos en cuenta y aprender de alguna forma a moverme yo en esos sentimientos para que no me manejen para que no me lleven a situaciones dramáticas porque si no los reconozco si los niego si los evito si los repudio lo que me sucede es que yo me convierto en una persona con una hostilidad con una agresividad con bueno me aíslo de la familia no si algo sólo la puedes dirigir contra ti te haces no también es enferma claro por no reconocer un sentimiento que es humano porque cuando uno no reconoce su humanidad no reconoce que siente estas cosas que todos los seres humanos sienten entonces las padece las sufren o no las reconoce a nivel consciente pero ya se cae se enferma reacciona de manera dicen jolín te digo cualquier cosa y cómo te pones no pero es que lleva estaba reprimiendo claro ese sentimiento de 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 considerar que una situación es injusta o considerar que una situación no y lo va reprimiendo y entonces en cualquier momento salta explota esa culpa me puede llevar incluso a tener relaciones conflictivas todo el tiempo de pareja es que no sé pero siempre busco parejas que un que me castigan o que no me tratan bien o que me o que me yo que sé que con las que no me siento a gusto no digo que yo mismo voy a generar una realidad vale que tiene que ver con mi realidad psíquica vale y que es importante conocerla para ver por dónde puedo ir canalizando esos sentimientos para que vayan tomando una forma que me beneficie no sea que entonces que la que hay dos realidades siempre está la realidad de nuestra vida de la relación con nuestras familias familiares con el marido con los hijos conoce está esa realidad pero está la realidad psíquica que es otra realidad es decir que todas las relaciones que yo tengo con mi mamá con mis hijos con mi papá con mi no sé qué es una en la realidad material y es otra en mi realidad psíquica sí y además la realidad material como es está determinada por mi realidad psíquica es decir si yo veo que las cosas son azules y resulta aunque sean verdes en la realidad material yo las veo azules las acabo haciendo azules en la realidad material esto quiere decir que a lo mejor mi padre es una persona que es bondadosa conmigo pero como yo he creado una realidad donde mi padre es un enemigo yo me empeño en ver que mi padre toda esa bondad de mi padre es un daño para mí lo tomo como una lección como un ataque y me defiendo me defiendo me defiendo hasta que de repente después de un tratamiento digo joder pues si es que se ha pasado toda la vida queriendo facilitarme la vida y yo creía que me estaba atacando que me estaba impidiendo bueno hay un caso clínico de un paciente que en su psicoanálisis no porque toda la vida de compensaba que su padre no había querido matar no y en su psicoanálisis la interpretación que se produce que su padre no le había querido matar le había enseñado a nadar no él pensaba que su padre le quiso ahogar su padre lo que estaban enseñándole a nadar fijaos qué vida tan diferente no de pensar que su padre lo había querido matar y ahogar a pensar que su padre le había enseñado a nadar pero eso nos pasa eso nos pasa a todos no creamos una realidad psíquica que no siempre tiene que ver con la realidad material pero como la que tiene peso la realidad psíquica la realidad material pues es secundaria dentro de nuestro pero sin embargo es fundamental para la salud mental la realidad material claro cuanto más cerca estudie la realidad material mejor estoy sí y además en las familias vemos en mi realidad psíquica perdón no es digamos que hay que entrar como en una cosa de trabajar tu realidad psíquica para cambiar tu realidad material en la familia vemos que muchas relaciones no están los hijos con los padres los padres con los hijos entre los hermanos que también siempre los padres entre los padres luego en la suegra con el yerno la la nuera con el suegro hay un multitud de de relaciones dentro de una familia porque es una unidad compleja la unidad familiar entonces cuanto obviamente cuanto más trabajadas están las personas de la familia más trabajadas en el sentido que más autoconocimiento tienen de sus propios sentimientos y de su propia realidad psíquica hasta que estamos hablando más sanas se pueden hacer las relaciones familiares porque si no dan cuenta que cada uno se relaciona con los otros pero no directamente con los otros sino con la imagen que uno tiene del otro yo me relaciono con mi suegro no como es mi suegro en realidad porque a veces ni siquiera lo conozco claro con todos los prejuicios sociales con todos los productos familiares de mi familia con respecto a la idea de suegro con tu propia fantasma con las ideas de tu niñez con un montón de cosas que llevas ahí a esa relación con lo cual cuando te relacionas con el otro hay entre los dos hay un muro lleno de prejuicios de ideas de preconcepciones de imágenes no entonces al otro no llegas no llegas vamos ni esto nos pasa con todos nos pasa con todo con todos digo entre nosotros ahora también está pasando eso vale que tenemos ideas prejuicios que impiden muchas veces poder acercarnos a lo que está pasando aquí en cualquier relación lo que pasa que en la familia todos los afectos están como más sobredimensionados no es como el escenario donde todo se pone es un escenario histriónico casi casi no con un con mucha fuerza y porque cuando uno por ejemplo sale al entorno laboral ahí trata de poner más límites a sus emociones a sus respuestas no mide más pero que también cuando uno ya se va acostumbrando en el entorno familiar a trabajar ya tiene confianza en lo que hace muchas veces es familiarizar el entorno profesional y se comporta en el trabajo como se comportaría con su papá con su mamá con sus hermanos y claro entonces ahí empiezan a aparecer problemas de clima laboral problemas en el trabajo claro quiero que mi jefe me quiera como mi papá pero como mi papá en mi realidad sí nunca me quiso porque quiso más a mi hermanito algo que mi jefe esté todo el día pendiente de mi compañero y no de mí entonces me generó celos me pongo celoso porque yo veo yo veo que mi jefe mira más a mi compañero no yo veo que las profesoras miran más a una compañera que a mí entonces me pongo celoso es una cosa de la mirada que es el campo del amor no entonces claro en la familia van a acontecer una toda una serie de sentimientos de prejuicios de ideas porque éste me ha dicho no sé qué de mi cuñado que yo no sé ni siquiera si es verdad o no me lo ha dicho él o sea que tiene que ver con él no con mi cuñado realmente no pero entonces qué se debe hacer o qué se puede hacer para poder primero escuchar de otra manera diferente en la familia no claro porque vamos a aclarar una cosita los sentimientos que se generan normalmente tienen dos vías vale o los afectos son por un lado hostiles y por otro lado sexuales eróticos y eróticos entonces estos son los que digamos marcan las vías de los sentimientos claro que son precisamente los dos sentimientos que están reprimidos con respecto a los padres porque los primeros sentimientos que sentimos hacia la madre cuando decimos que era nuestra nuestro primer amor eran sentimientos eróticos hacia la madre eróticos de querer estar pegada a la madre de que te toque de que te bese de que te abrace que era cuando éramos bebés era lo que hacía con nosotros la mamá no incluso a veces ella también con sus manejos a la hora de lavarnos de no va incentivando va erótica y erotizando las zonas del cuerpo claro en un principio son todas porque el niño es todo el cuerpo es erógeno pero luego ya van a ir localizándose las zonas erógenas pues en los genitales y la mamá es la que limpia la que va excitando erotizando el cuerpo por primera vez en el bebé que es absolutamente necesario también para que vaya conociendo su cuerpo niño límite claro sus límites pero claro entonces ese sentimiento erótico hacia la mamá llega un momento que ya el bebé no es tan bebé y tiene que reprimir esos sentimientos ahí es fundamental la figura del padre que le va a decir no con tu mamá no para mí tú eres el hijo no la figura del padre es importantísima pero claro ahí como hemos dicho también aparecen los celos porque la mamá se va con el papá y el niño se pone celoso hombre siente celo lo que pasa que como es un niño no a lo mejor no lo puede hablar no lo puede expresar y en y llora todo coge una rabieta se enferma pero pega o deja de comer o empieza a no hace caca o no habla habla de otra manera habla con con su cuerpo con un síntoma de alguna forma tiene que decirlo y como no tiene todo el lenguaje y aparte no conoce lo que le está pasando que hasta él debe sentir que me está pasando claro pues entonces le da forma lo canaliza como puede son sentimientos que le superan al niño no puede gestionar y fijaos en los adultos que a veces a nosotros también nos pasa y nos superan y no se sabe gestionar pues en un niño pasa lo mismo encima no tiene palabras pues todo lo expresa como puede entonces pero el niño ahí lo que siente es hostilidad hostilidad hacia el padre también porque porque ahora el padre es el otro el tercero el que se ha cruzado en su camino y le ha arrebatado a la madre y si pudiera el niño haría desaparecer al padre para siempre pero no pero no puede porque además el padre también ha intervenido en que el niño esté ahí es el padre quiere cuidar de él lo que lo protege pero esos son los dos sentimientos que se van a reprimir el erótico hacia la madre y el hostil hacia el padre son los que los tiene que reprimir porque si no no puedes continuar antiguo tiene que aceptar esa ley tiene que aceptar que hay padre y que la mamá no es para él y eso eso es eso es fundamental para salir al mundo para poder relacionarse con otras personas fuera de la familia eso nos ayuda a respetar el semáforo cuando están rojos nos ayuda a levantarnos a las ocho para irnos a trabajar respetar esa ley nos ayuda a vivir vale a convertirnos en seres humanos el problema es que cuando esa ley que todo el mundo pasa por esa por este mecanismo que acabamos de describir todo el mundo pasamos por ahí pero cuando no me gusta y lo quiero negarlo quiero concluir lo que no sé qué pues regreso psíquicamente a fases anteriores y lo que ocurre es que entro en una enfermedad psíquica porque aunque lo aceptemos es que aquí está la cuestión aunque lo aceptemos mira hay padre mi madre no es para mí y yo me salgo al mundo en busca de otros niños y otras niñas otras mujeres otros hombres pero como inconscientemente no o sea que no desaparece se hace inconsciente esa relación con los padres las llevamos la llevamos incorporada para toda la vida no no con el papá y la mamá que están en casa que ya esos han quedado fuera pero en mi psiquismo ha quedado hay un padre y una madre internalizados no que son lo que después conocemos como súper yo lo que te dicen eso se debe hacer eso no se puede hacer no esa vocecita que tiene que ver mucho con la conciencia moral es la que decíamos antes no lo que está bien debe ser una buena persona una buena persona tiene que hacer esto no se puede hacer lo otro no es en la conciencia moral que es como que los padres se han internalizado bueno y se ponen de manifiesto y ser la consciente en la conciencia moral claro pero también inconscientemente sigue estando esa relación con los padres y que aunque hayamos renunciado a esos padres y a esos sentimientos eróticos hostiles hacia los padres siempre está entonces en cualquier momento podemos encontrarnos con una persona que dice pero yo no porque siento tanta hostilidad hacia esa persona no hay una causa hacia mi cuñado por ejemplo no hay una causa racional si yo lo voy a pensar no hay una causa lógica no me ha hecho nada pero tiene esa buena gente no yo lo pienso y es buena gente me cae bien me cae bien pero le odio a la suegra no es que tengo un sentimiento por la suegra que es que siento que se mete en todo que interrumpe toda mi vida que quiere mandar la educación de mis hijos no entonces la quiero hacer desaparecer vale conscientemente claro pero lo que está pasando mente hay que verlo porque también sabemos que cuando conscientemente hay un sentimiento que está muy intensificado por ejemplo el odio la hostilidad hay es que no soporto a mi suegra cuando vamos inconscientemente a hacer un estudio y averiguar qué está pasando a veces vemos que hay un amor un amor muy fuerte reprimido en lo inconsciente porque es así siempre están los dos polos no y cuando uno se hace muy exagerado a nivel consciente hay que sospechar porque está el otro polo reprimido no uno tiene que sospechar de uno cuando todo un sentimiento aparece muy exagerado en mí tengo que sospechar de mí tengo que decir cómo puede ser que odie tanto a esta persona cómo puede ser que ame tanto a esta persona algo raro está pasando porque es exagerado mi amor es que soy capaz de cualquier cosa por esa persona no entonces uno tiene que decir que raro sólo por esta persona que raro sí no claro entonces si uno llega y habla y asocia libremente y se deja interpretar pues a lo mejor va a descubrir que al lado de ese amor exagerado hay un odio reprimido o al lado de ese odio exagerado hay un amor reprimido que no toleró conscientemente que lo que aparece reprimido es no lo toleró conscientemente pero está ahí pulsando todo el tiempo claro haciendo que lo que aparece en la consciencia parezca totalmente disfrazado vale que aparezca con un disfraz exageradísimo que yo no reconozco nada exactamente precisamente ese disfraz me confunde para que no puedes ver nada claro claro entonces el amor confunde a veces y el odio confunde sí y los celos confunde los celos uno siente celos ahí se ha ido con otro claro dejado siento una herida narcisista como me ha podido dejar a mí por otro y además siente una tristeza hay se ha ido mi objeto amado pero cuando analizamos la cuestión y vemos que hay inconscientemente sabéis que hay detrás de los celos deseos un deseo por esa persona de la que se cela no se cela de cualquier persona no se tiene celos de cualquier persona no se tiene celos de la persona que a ti te llama la atención por algo que a ti te en un rasgo que no es que te llame la atención totalmente te puede llamar la atención un rasgo pues a lo mejor un rasgo físico o también un rasgo emocional o un rasgo intelectual es decir es que es muy trabajadora o es muy estudiosa y está muy buena o tiene un unos ojos que me recuerdan a mi papá oa mi mamá realmente es inconsciente porque te llama la atención tú puedes poner sí porque en tal cual pero todo eso es ya también es para justificar pero hay algo inconscientemente que te llama la atención de esa persona no que te despierta que tú deseas a esa persona por algo que te ha recordado algo inconscientemente y entonces por eso sientes celos y dices mi marido cómo mira esa mujer no eres tú la que está mirando a esa mujer y al final tanto decirse lo a marido le haces al marido que la mire eso tenemos que tenerlo en cuenta porque muchas veces nos empeñamos en alguien pero no la miras no ves que te está mirando pero no es y el hombre no se había dado ni cuenta de que la mujer le estaba mirando vale y al final de tanto decirle esa no esa no esa no esa no esa no el hombre mira le estás mandando claro veces son cosas que se producen inconscientemente inconscientemente no inconscientemente es el deseo tuyo el que le está apuntando en esa dirección pero esto es más grave todavía no porque es hasta la pareja que elegimos no la elegimos conscientemente no sabemos por qué elegimos a la pareja con la que estamos a las amistades con las que estamos no a los grupos de trabajos no sabemos vale es imposible y en de motivos inconscientes que si hago un trabajo para descubrirlos pues lo descubriré pero si no me dejó llevar no y estoy ahí con ese hombre sin saber por qué es que le quiero que no sé por qué no es que no sé me hace sentir bien no sé hombre hace sentir fatal y estoy con él y por qué estoy con él y por qué no pero sigo y sigo estoy ahí no entonces es muy interesante hacer ese trabajo sobre uno mismo porque nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos a ser más tolerantes con nuestros propios sentimientos nuestros afectos y por tanto con los demás claro entre los hermanos por ejemplo entre los hermanos aparecen muchas rivalidades odios envidias celos que después cuando van creciendo pues se van digamos civilizando de alguna manera o no porque vemos en muchas familias que muchos conflictos divididas y divididas por los celos o por las envidias están entonces de dónde proceden estos celos envidias y culpas de los hermanos de dónde proceden los padres muchas veces no porque sí que hacen diferencias entre unos y otros yo tengo un ejemplo entonces eso es un ejemplo luego a lo mejor son los niños que quieren más atención que otros que otros hermanos los hermanos son muy independientes yo tengo tres nietos dos gemelas una es súper independiente y otro está todo el día en brazos de su madre entonces la independiente como que no necesita nada y mi hija atiende más a la amorosa no la otra es tan amorosa pero es independiente en cambio esta depende de ti porque porque es cariñosa es eso es un ejemplo entonces dices bueno han nacido a la vez están criadas en el mismo sitio con la misma madre pero cada persona es un mundo claro porque nunca es a la vez nunca están criados en el mismo sitio y nunca es la misma madre aunque sea la misma madre aunque sea la misma nunca nunca digo yo yo soy diferente con una persona con otra con otra con otra aunque todos sean no participantes de este mismo encuentro no se puede tratar igual a todo el mundo y además no es justo no es justo y resulta que se saltan barreras constantemente yo cuando voy como viene la abuela pues ellos habrán oído la abuela y la abuela es una segunda mamá no 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 mamá quiere que hagáis eso hay que hacerlo las lentejas pues no me voy a comer las lentejas porque no me las voy a comer así tal cual bueno pues esperamos hasta la noche yo no tengo ninguna prisa y en la cocina y se intentan saltar y que pasa que yo he sido madre he intentado dar lo mismo a una que a otra lo mismo que otra es muy cariñosa y la otra es muy seca bueno es su carácter pero no por eso dejo de darle el mismo cariño la misma atención los mismos abrazos etcétera mientras que hay padres que no bueno como es independiente no lo necesita sí pero los los celos y la envidia no va a tener tanto que ver con lo que hace el padre sino con cómo lo toma cada uno porque puedes darle la misma atención a los dos y seguir sintiendo celos una a lo mejor la independiente siente que tiene demasiado amor de su madre claro a lo mejor no porque en ciertos momentos mi hija por la amorosa la pone ropa buenísima y a la otra la más fea y entonces la otra se da cuenta y dice oye que esta ropa la llevo el otro día fulanita que a mí me toca o sea se ha vuelto una reivindicativa porque la hace diferencias y entonces yo desde chiquita íbamos al médico y ella llevaba a la amorosa y yo llevaba a la otra y la otra muy seria muy seria yo le decía que tienes que reír que vamos a reír le hacía cosquillas y todo eso yo creo que es que se nota cuando unos padres hacen diferencias entre unos bueno lo que está claro es que cuando pasa algo en los niños vale hay que revisar a los padres eso está clarísimo vale nosotros siempre que nos viene algún niño a la consulta con algún problema pedimos tratamiento de los padres no además del nene no digo pero lo importante son los padres en este caso y bueno habría que ver el caso porque evidentemente tú das una visión de lo que estás viendo no entonces habría que ver qué está pasando en esa situación pero que tampoco es muy posible ser igualitario en todo vale que aunque tú dices hay que intentarlo sí pero no sé si se puede no sé si se puede como se aprende y todo se aprende eso también porque no porque es lo que de cada niño y de como sea bueno pero por eso digo como cada persona cada niño cada ser humano es distinto hay que ver en él lo que él necesita o quiere o demanda no porque también cada familia es diferente esa por eso nosotras lo que dice magdalena de que hay que estudiar a los padres sobre todo cuando los niños son pequeños no porque después ya se va a configurar una personalidad y ellos ya pueden hablar de su personalidad y evidentemente siempre se van nos vamos a remitir a los padres aunque seamos adultos como me trataron mis padres pero puede haber una no correspondencia entre como uno ve que le trataron sus padres a como le trataron es decir que puede ser un padre que da exactamente lo mismo a todos los hijos y para uno ser un tirano y para otro ser el mejor padre del mundo obviamente ahí habría que revisar porque después de que una niña esté identificada con el padre otra niña está identificada con la madre también habría que revisar y también está en ti no porque es yo he sido madre y ahora veo a mi hija ser madre vale y no me gusta como lo hace vale ves ya hay una hostilidad ahí no es que no nos damos cuenta que es inconsciente no es una super mamá lo que pasa es que yo veo que hacen diferencias bueno pero entre las niñas eh claro porque el niño ya tiene 11 años y ya es otro pues cada uno sí también hay que tener en cuenta eso entonces es más fácil de pensar que es más diferente en un niño de una niña porque son más porque son diferentes anatómicamente porque son de sexo diferente que dos niñas y encima si han nacido a la vez es más difícil pensar que puede haber diferencias entre esas dos niñas pero realmente son dos niñas diferentes son diferentes tienen personalidad diferente requieren cosas distintas tienen madre distinta tienen padre distinto tienen abuela diferente no es la misma abuela para las dos para cada uno ese no pero como pues es si se creó en un mismo ambiente y yo le doy la misma y yo le doy lo mismo y una me quiere más que otra como puede ser como puede ser que una este todo el día pegada a la mamá y no me haga ni casa a mí jajajajajajaja jajajajaja no ya ya pero digo que una que ya digo pero que inconscientemente pesan esas cosas no uno se pregunta ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que seamos tan distintos? Pues es que somos completamente distintos Todos los seres humanos Y aceptar eso nos hace más humanos Más tolerantes Aceptar que nos pasan cosas inconscientemente Más aún Hay una pregunta aquí de David Dice, ¿hasta qué edad más o menos deben venir los padres a análisis? A psicoanalizarse A psicoanalizarse cuando es un problema de los niños ¿Hasta los 18? Sí ¿Hasta los 18? ¿Ya está? ¿Hasta que es mayor de edad? Claro, ahí ya puede empezar a psicoanalizarse Antes se puede empezar a psicoanalizar Pero quiero decir, el tratamiento de los padres es importante Van a estar implicados en el tratamiento del niño Por decir, una edad razonable Sí, porque ahí está pasando Nos creemos que es de niños, pero no Es que hasta los 18 años uno no está constituido Por algo se pone la mayoría de edad ahí Claro Aproximadamente Porque aún no está la constitución psíquica completa Uno piensa que nace y ya está hecho Y que solo tiene que crecer Pero no Es que psíquicamente no está construido No hay nada Ahí se empieza a construir cuando nacemos Pero es que no acaba la construcción Hasta después de la adolescencia Después de la pubertad Que ya nos hacemos, digamos, seres sexuales Que podemos mantener Estamos preparados para la procreación Hasta ahí es cuando el aparato psíquico se constituye Y después a lo largo de toda la vida está en construcción Tampoco estamos terminados nunca Claro Estamos siempre en construcción Pero también uno puede consultar por cuestiones Que le pasen con los hijos durante toda la vida Claro, porque lo que estamos viendo hoy Por ejemplo, estos problemas No solamente con los niños pequeños Es con los hijos mayores Claro Con los cuñados Con el yerno Por ejemplo La relación Yerno-nuera Es muy interesante Porque ya desde Yerno-suegra Yerno-suegra Que también Nuera Sí, bueno Es que también esa es otra ¿No? En la familia Que eso es la pareja Yerno-nuera es la pareja No, no Con el cuñado Con la cuñada Ah, vale, vale Con la cuñada Que también es otra Bueno, pero la relación suegra-yerno Especialmente esa Suegra-yerno Es una relación que desde Desde tiempos inmemoriales ¿No? Cuando En tiempos tribales Ya estaba prohibida Ya estaba muy Intensificada Bueno, intensificada Pero a la vez prohibida Precisamente por esa intensidad Que se da en esa relación Y es que ese sentimiento erótico Que tenemos Hacia la mamá Cuando somos niños Después Cuando somos adultos Especialmente en el hombre Hay como un desplazamiento Hacia la figura de la suegra La suegra viene a sustituir Digamos En ese lugar A la madre Porque no deja de ser también Una representación De la mujer Prohibida De la mujer En edad adulta Sí Pero aparte De la mujer prohibida Para él Que es su mamá Pero digo Que está también Ligado a que Es la madre de mi mujer ¿Vale? En edad adulta ¿Vale? Entonces Por ese motivo Es como una Casi a la cara ¿No? ¿Cómo? Por ese motivo Casi no miran a la cara Claro Porque hay deseos Hay deseos Hay deseos Si te miran a los ojos Se despierta el amor Claro Y eso me ocurre Claro Con mis viernos Se miran así Pero está muy reprimido Está reprimido No se lo vas a decir No vas a decir No me miras porque me amas Claro No Porque me amas intensamente No porque Generas un cisma familiar ¿Entiendes? Pero tú lo puedes saber Para comprenderlo Y no tomártelo a mal Mira es que Si no se sabe Claro No me mira Porque es que Me odian Y no es todo lo contrario Estamos diciendo Inconscientemente lo que hay Es un amor Y un deseo Que está siendo desplazado Si De su relación con su mamá O porque está haciendo O porque precisamente Ve en ti a su mujer Dentro de unos años Pero está reprimido Entonces No mira por vergüenza Le da vergüenza Que es un dique A la sexualidad infantil ¿No? Claro Le da vergüenza Y adulta ¿Veis? Y encima de esas relaciones Que están Cuanto más intensos Son los afectos En las relaciones prohibidas Sí Más Más prohibido está Más prohibido lo tiene uno No hace falta que nadie le ve Más se aleja a uno ¿No? De alguna forma No hace falta que venga O más se acerca De forma tenernosa Que venga a nadie Y le digan No, con tu suegra No puedes Ya lo llevamos incorporado Son cuestiones que ya adquirimos Por el hecho de ser Hablante Por el hecho de ser humano También hay casos De mucho acercamiento O a las mujeres también ¿Cómo? Eso solo le pasa a los hombres A las mujeres también Claro A las mujeres también A las mujeres también Pero especialmente En el caso Yer o una suegra Bueno, las mujeres Tienen una hostilidad Con la suegra Bueno, pero porque Igual es la más Muchas veces La suegra se ha querido Meter en la cama Entre el hijo Y la nuera A lo mejor También Que ellos se casan Sí Y también hay Y también hay nueras Que quieren meter Con su marido En su casa Justo cuando se van A la cama Es que tu madre Es que no nos deja en paz Es que tu madre Es que no sé qué La trae a la cama De alguna forma ¿Y por qué? Porque la suegra Es La sustituta Es un subrogado De su madre Claro Entonces cuando discute Con la suegra Es como una continuación De las discusiones Con su madre De la hostilidad De la hostilidad Frente a la madre Porque las niñas Tienen mucha hostilidad Contra la madre Ese amor que ahora ves Ya verás Espérate unos años Claro Cuanto más amor Después más fuerte Es la hostilidad ¿Cómo podemos actuar Cuando encuentras Una situación así? Yo soy analítica Y analizo todas las situaciones Porque tengo tiempo Entonces Hoy tengo tiempo Muy bien Es que tengo Todos esos casos Los tengo en casa ¿Vale? Los he tenido que ir Paliando De la mejor forma posible Porque es mi familia Y no quiero romper con ella Pero en este caso Cuando tienes Un yerno Que es un niño Mentalmente pequeño Un niño más Como los otros Y resulta que intenta Primero machista En sumo grado Y luego Pues intenta Ser el cabeza de familia Pero no solo Del grupo familiar De mi hija y sus hijos Sino también Mío El coche Yo te digo Pero yo conduzco Yo Y digo Perdona, perdona Porque soy independiente Soy mayor Pero sé hacerme las cosas Y se enfada Y entonces mi hija Se pone a su lado Y hay problemas familiares Yo creo que las cosas Hay que tomarlas Con más naturalidad Y sin tanto énfasis Quiere conducir Que conduzca Que me importa ¿Cómo? Quiere conducir Que conduzca Que me importa Y si no Me voy yo Por mi cuenta Con mi cochecito No, pero ahí hay varias cosas No, no Pero eso no es No es tan sencillo No es tan sencillo Bueno Ahí hay varias cosas Que habría que trabajar Porque a mí me parece Que para resolver esas cuestiones Sería trabajarte tú ¿No? Sicoanalizarte Es en primer lugar Sicoanalizarte ¿No? ¿Por qué? Porque hay cuestiones ¿No? Que hay que trabajar Por ejemplo Has dicho Él es un machista ¿No? Es un prejuicio Y tu hija otra Y luego tú tienes una cosa Con la edad También Que habría que trabajar Porque también tienes Como ciertos prejuicios Hacia ti Por tu edad No Es que yo lo digo Porque No soy una chica joven Entonces Ellos piensan Que porque yo Tengo cierta edad Ya Me tienen que retirar Y tienen que hacerme Cuidado Todo lo que a ellos Les gusta Mi hija no es así Por ejemplo Viajamos a Madrid Desde Asturias Bueno pues Yo te llevo ¿Cómo que tú me llevas? Si te estoy haciendo Desde hace 12 años Este viaje ¿Eh? Mil kilómetros 500 de subida Y 500 de bajada ¿Me vas a llevar tú? ¿Por qué quieres llevar el coche Y te aborres? Y si no Pues todo el viaje De 5 horas Se tiró jugando a A esto Y no habló ni tío Porque iba enfadado ¿Por qué no conducía? Y entonces iba mi hija La pequeña Que no sabe conducir Pero que tenía que conducir Porque tenía que coger el coche Algún día Porque ella quiere No porque yo se lo Diga Yo también O sea Él también Y yo también Lo repartimos ¿Es el único varón De la familia? ¿Perdón? ¿Es el único varón De la familia? Está mi padre Y él Dentro de mi familia Y mis hijas Mis dos hijas Él, mi padre Y yo Entonces, bueno Pues ahora Para darle un caramelito Y para En fin Que no se aburra Y qué tal Pues hay Que premiarle ¿Cómo? Que va a conducir Fulano ¿Cómo que va a conducir? ¿Y yo? ¿Qué hago? ¿Me retiro? Yo no me tengo que O sea Yo no tengo Porque es igual Que yo subo a casa A mi hija Y le digo Yo voy a hacer esto Yo voy a hacer No Yo me pongo A disposición de mi hija A ver, ¿qué hago? Pues hay que hacer esto Otro, otro, otro Yo a mi hija No le digo Qué es lo que quiero hacer Y a lo mejor Lo que hago No me apetece nada Hoy estoy en Madrid Genial Y allí voy a currar Y entonces Yo a mi hija Cuando nos vamos Nos desplazamos Se ríe La compañera Claro Pues resulta Que ya conduce Y no se me ocurre Decirle Oye, perdona Déjame conducir Que yo quiero conducir A lo mejor Me estoy extendiendo mucho No, no, no Es un problema Un grande De que a un señor De 43 años Se le trate Como a un niño Mimándole Y premiándole De, oye Que conduzca él ¿Por qué? No Que se vaya en el tren Si tenía tren Pues que se vaya en el tren Si no quiere venir conmigo Que yo conduzco ¿Me quieres el coche? Conduciendo toda mi vida ¿Me quieres el coche? Mío, mío La gasolina es mía Y no paga ni un duro En nada Encima Esta Uy, cuántas cosas hay ahí Hay ahí Talita Sí, sí Hay para Para analizar Claro Entonces dice Bueno, ¿cómo lo puedo solucionar? Lo que pasa es que tú Bueno, no es la recomendación Es que te Sí, porque ejerces un papel Claro Con un profesional No contigo Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que siga pidiendo el coche No, no ¿Sabes qué pasa? Que tú ocupas un papel En esa familia De autoridad Vamos a ver Dentro del círculo De mi familia Yo tengo mi parcela O sea, yo mi vida Toda la tengo dividida En parcelas Cada uno Tenemos la nuestra Y procuro que nadie Se meta en la mía Porque mi hija es Súper mandona La mayor Y entonces es de las que Mamá En mi casa Esto es Y la digo Perdona, estás en mi casa Se lo tengo que recordar Y viene invitada Y con todo pagado Entonces Perdona Es que los hijos Llegan un momento En que dicen Oye Que yo quiero tomar La rienda de tu vida No de la mía Tú tomas la rienda De tu vida Y tus decisiones Pero la mía Conscientemente Yo puedo tomarlas todavía Y entonces Ese es el problema Pero inconscientemente También Con el psicoanálisis También Claro Porque pasan un montón De cosas ahí Conscientemente Son las que tú dices Pero inconscientemente Pasan un montón de cosas En la trama familiar ¿No? Pues fíjate Ellos viven en Asturias Y yo soy de Madrid Menos mal, ¿no? Y mi hija Menos mal Siempre salgo perdiendo Pero no lo digo No lo digo Porque en el fondo Es mi hija Son mis nietos Y bueno Bueno, aquí lo puedes decir Tranquila Pues no Y además se lo digo a ella Ella sabe que soy transparente Por eso Me llevo mal con ella Porque no le gusta Que la diga Lo que siento Quizá no sea la verdad Pero ella nunca lo dijo Bueno, eso también Es otra cosa muy interesante Ven Digo, en la familia Con el ejemplo Que nos ha traído ella Si uno dice lo que siente No gusta No gusta Y aparte no sé si no gusta Y tampoco sé si conviene Y uno tiene que ir al psicoanalista A decir lo que siente Y luego establecer Pactos de convivencia Dentro de la familia Para que no sea dañina La relación ¿Vale? Uno va al psicoanalista Y dice Es que no aguanto Es que tengo un yerno Que no aguanto Porque es un estúpido Y además me queda Aquí en el lugar Y no sé qué Y no sé cuánto Y luego voy a la reunión familiar Y digo Ay, ¿qué tal hijo? ¿Cómo estás? Es como que Yo hago mi trabajo psíquico Para que mi vida No se vea Perjudicada Por mis sentimientos Y por mis afectos Claro Porque a veces Mis sentimientos Y mis afectos Son Contradictorios Contradictorios Confusos Porque al igual Que sientes un odio brutal A veces Que lo quieres matar Al día siguiente Estás diciendo Pues mira, qué majo Que es Si es que pobrecico Si es que Fíjate La que tiene ¿No? La que tiene Pobre hombre ¿No? Nos pasa así Somos así Somos contradictorios Entonces Está bien esa recomendación Que nos está haciendo Magda ¿No? En el diván Uno se tumba Y habla Y dice Todo lo que piensa Verdaderamente Y a lo mejor Por ahí llegas a descubrir Cosas que no sabes Y que inconscientemente Pero uno Están tan tapadas Que no se da cuenta de ellas Que no sabe de ellas Claro Porque El psicoanálisis llega a ella Y te da explicación De por qué ese afecto Por qué ese sentimiento Tan intenso Que a lo mejor Tiene que ver Con otra cosa Totalmente distinta Con otra persona De tu pasado De Claro A quien te recuerda inconscientemente De tu relación Con tu mamá Con tu papá Con tus hermanos No se sabe Hasta que uno No se anima A estudiar Su inconsciente A psicoanalizarse Hay cosas que no sabe Antes hemos dicho ¿No? Cuando aparece un afecto Exagerado en mí Por alguien Tengo que sospechar ¿No? Bueno, pues cuando estoy seguro De algo También Y creo saberlo todo También Más que nada ¿Vale? Más que nada Tengo que sospechar de mí Porque cuando sé Que esto es así Y que además Yo lo estoy haciendo bien Y creo que los demás Están equivocados Y que el otro Quiere no sé qué Estoy seguro de eso Ahí tengo que sospechar de mí Porque de alguna forma Yo lo que he conseguido Es establecer dentro de mí Un argumento Que me consuela Que me complace ¿No? Que me ayuda A seguir teniendo razón Que es lo que más queremos Los seres humanos Tener razón Sí Cuando Si uno se psicoanaliza Están felicitándose cuenta Que casi nunca tienes razón Claro Te hace más amable Con nosotros Te hace más tolerante Y qué difícil es Dice David Pues sí Es difícil Pero es maravilloso Por otro lado ¿No? David Digo porque Uno entra en una riqueza personal ¿Vale? Es como que uno Aprende a gestionar De tal forma Cualquier cosa que venga De cualquier forma O sea Viene una noticia buena La gestiono Viene una noticia Una catástrofe La gestiono Y yo Sigo viviendo No detengo mi vida No interrumpo mi vida No destruyo algo No arremeto contra algo ¿No? Entonces Trabajar sobre uno Es tan Hacerse permeable ¿Vale? Que somos impermeables Porque nos han dicho Que también es Tenemos una gran intolerancia A los otros Los seres humanos Por norma Por norma Es como que los otros Se acercan Y ya nos dicen Cosas diferentes Piensan diferente Hablan diferente Dicen cosas distintas Y entonces tendemos A tomárnoslo como ¿Qué me dice? Que yo estoy equivocado Que lo que yo pienso No es verdad Entonces Eso es como La tendencia La norma Del ser humano Entonces Saber eso También Nos ayuda A suavizar Nuestra personalidad Que a veces Es muy muy fuerte Y genera También problemas En la familia Una personalidad fuerte Porque yo tengo Una personalidad fuerte El otro tiene Una personalidad muy fuerte El otro tiene Una personalidad fuerte Cuando nos juntamos Eso es Bueno En las cenas de noche vieja Una bomba atómica Ahí estallan Todos los sentimientos Se magnifican Encima Juntados con el final Del año Que nos recuerda Nuestro propio final Y encima Bueno Todo estalla De una forma brutal Claro Por eso Y entonces Pues en la familia Sin embargo O en las familias Para que funcionen De una manera Más sana Menos tocada Por las emociones Por los afectos Que más despejada De esas cosas Lo que debe guiar Son los pactos Yo tengo un pacto Que voy una vez al mes A casa de mi hija Le ayudo Lo que puedo Lo que me dice Vale Pues ese es mi pacto Después Mis sentimientos Pues los trabajo Él los trabaja El otro los trabaja Y entonces Funciona El circuito familiar Funciona como limpio De esos De esos afectos De esos sentimientos Porque los sentimientos Mienten Lo dice la propia palabra Sentimiento Mienten Son engañosos Se pueden desplazar Displazar De un sitio a otro De una persona a otra Y resulta que lo que creo Sentir por esta persona Es falso La realidad es Es hacia otra persona Que lo siento Aparecen disfrazados En la conciencia Para complacernos Para entrar en una especie De tranquilidad imaginaria Pero no es verdad Porque por la noche No duermo bien Claro Es complacernos Complacernos De que esa imagen De esa idea Que yo tengo del mundo De mi familia De la realidad Es la realidad Y esa no es la realidad Esa no es la realidad Dice Para mi la clave De hacer lo que conviene Que dio Magdalena Me cambió la vida No es fácil Muchas veces Pero es maravilloso Psicoanalizarse David Es difícil también Entender el límite Entre lo permeable Y por ejemplo Un ataque O un ambiente tóxico En el trabajo Por ejemplo Bueno sí Que el otro También tendrá que hacer Un trabajo No decimos Que solamente uno Pero ¿Sabes qué pasa? Que cuando queremos Cambiar todo Queremos cambiar Toda la familia Eso no funciona O queremos cambiar Todo el equipo De trabajo O todo el equipo O el mundo entero Es que el mundo Es una porquería Habría que cambiar el mundo Entonces no se puede ¿No? Todas las grandes revoluciones Fracasaron Pero cuando uno empieza A transformarse En uno mismo Se va dando cuenta Que a medida que se va transformando Cambian también Sus relaciones Exacto Va cambiando La gente de su alrededor Y hasta Puedo llegar a beneficiar A alguien Porque claro En una pareja Hay una relación tóxica Como ha traído David ¿No? Y de repente Cambia uno de los dos Cambian las relaciones Claro Porque si yo ya no entro En el juego El otro ya no juega Se acabó el juego El juego Del conflicto De la pelea Del mal rollo Empiezas a tratar Con una sonrisa Tú ya no todo el día Uy que majo Venga Conoce tú Venga No sé qué Te llega el día siguiente Y te dice No Conoce tú Que yo estoy cansada Así es Es así Digo No lo vas a hacer Pero si lo hicieras No perdona Es que es mi actitud De él Yo cuando subo A casa de mi hija Que está él Es lo que diga Es Trato de sacar conversaciones Trato todo Y muy bien Pero luego él intenta hacer Lo que le apetece Es que es un niño pequeño Claro Y entonces ahí Que dice Sí Sí Guapo Ala El coche para ti Lo darán Vale O sea que digo sí a todo No Mi hija Mi coche No, no, no Mi hija para él Sí, sí Yo no quiero nada Lo que pasa es que yo quiero Que mi parcela Siga siendo mi parcela Porque si no tendría Otro Claro Que sería A lo mejor él manda más No quiero otro Quiero ser yo La cabeza de familia Entonces el que sea De su familia Que es mi hija Y mis nietos Y punto Pero que no se meta Está muy bien Está muy bien Hay que poner límites Ella nos muestra algo Muy interesante Que también hay que poner límites Claro Porque si no Los límites Se saltan los límites Y uno empieza a caer En situaciones perversas Pues yo me pudo psicoanalizar Pero al final Me estoy dando cuenta Que me están tomando Y me están haciendo lo que quieren Y yo vamos ¿Para qué me psicoanalizado Si resulta que los que no cambian Son ellos? Es más En el momento que digas Que cedas un poco A la siguiente No nada más Pues he tenido Mi hija mayor Que es de once En cuestión de estudios Y tal Y más Y más Y más Y he tenido que cortarla Pues he sido la madre Y el padre de familia Porque mi marido Estaba afuera Se ha trabajado todo el día Entonces claro ¿Qué pasa? Es una enemiga En toda la vida ¿Tú? Enemiga Ajá Bueno Enemiga entre comillas Es Es interesante Trabajarse Porque uno descubre Cosas Que no sabía que existían Y cosas que pueden cambiar La vida Luego después Obviamente Es una decisión Es una decisión Que tiene que tomar cada uno Y nadie puede tomar por cada uno Y como nosotros sabemos Que los límites son importantes En la hora Llegó el límite La semana que viene Continuamos La semana que viene Tenemos un taller para empresas Un taller para empresas Que les voy a decir ahora mismo Cuáles Si no me equivoco Es este El gasto psíquico y económico En las organizaciones ¿Vale? El viernes A las 10 de la mañana Como cada viernes Todos los viernes A las 10 de la mañana De 10 a 11 Aquí estamos Un taller para empresas Y un taller para familia Pareja ¿No? Que vamos alternando O solitarios ¿Cómo? O solitarios O solitarios Bueno, solitarios no se puede Siempre se está en contacto con alguien Siempre hay Estamos nosotros Estamos aquí en el grupo Así que solitarios No Pero bueno Siempre hablamos del sujeto individual También ¿No? Porque es que Al hablar del sujeto social Estamos hablando del individual Porque somos sujetos sociales Sí Tenéis que saber Que estamos hablando del libro Y estas dos Si van a lista Tienen aquí su tercer libro De producto de los talleres Progresar 261 Nos invitamos 261 es 261 es 261 Ah, que bien Caseta 261 De la Feria del Libro de Madrid Están todos invitados Abrimos el próximo viernes Mañana Hoy no La semana que viene ¿Vale? El día 31 Así que estaremos ahí Para todos ustedes Sí Y el libro se titula Progresar es fácil Lo difícil es soportarlo Y el anterior Que también tenemos Algún ejemplar todavía Es Amor Sexo Dinero Lo mejor Y lo peor Bueno El libro Muy interesante El viernes Por la tarde El viernes 31 El viernes 31 Y Eso es Bueno Nos esperamos Chao Buenas Chao Vale